Sí. Bueno, como usted sabe, señor consejero, la situación del colectivo de trabajadores enfoca, de lo creativo en general, diría yo, es motivo de preocupación en esta comisión. De hecho, me viene a la mente la proposición no de ley, que se aprobó uno de los puntos de manera unánime y los otros, con una amplísima mayoría, que abogaba por la mejora de sus condiciones de trabajo y garantías para el colectivo, que, por cierto, tendremos tiempo de valorar. Supongo que serán más los grupos los que lo harán. El Grupo Parlamentario Izquierda Unida, de hecho, lo va a hacer para que valoremos esa proposición no de ley y la consideración hacia la misma por parte de la consejería, ¿no? Pero, bueno, a lo que vamos. A nosotros lo que nos preocupa en el Grupo Parlamentario Izquierda Unida a los Verdes es el cumplimiento del convenio a Maya. Este, como ya saben, contempla en su artículo 12, en el apartado sexto, la convocatoria de oferta de empleo público, una vez realizados concursos de promoción y traslado de plaza. La constatación es que esto no se cumple o no se ha cumplido hasta ahora. Hay promociones, hay traslado de plaza, incluso jubilaciones y no se procede a la convocatoria de esta oferta de empleo público. Por eso nosotros le preguntamos, primero, que cuál ha sido hasta ahora la aplicación del convenio, de ese artículo 12, apartado sexto, en el ámbito infoca o, mejor dicho, por qué no se ha cumplido, qué dificultades se ha encontrado la consejería para no poder cumplir un convenio colectivo y si, en virtud, entre otras cosas, del proyecto de presupuesto de la Junta de Andalucía para 2016, la consejería tiene previsto convocar ofertas en esta legislatura o ir aplicando y de qué manera este convenio. Gracias. Señor consejero, tiene usted la palabra. Muy bien, muchas gracias. Bien, en este sentido, si me permite decirle que en estos días se está agilizando el contacto con los representantes sindicales de la empresa para agilizar todos estos asuntos. Cuando digo en estos días, digo hoy, mañana, pasado, pero, en cualquier caso, voy a explicarle exactamente cómo están las cuestiones a las que usted ha hecho referencia. Actualmente, la agencia está llevando a cabo el concurso de traslado. Es verdad que ha sufrido un retraso como consecuencia de la necesidad de conocer el criterio judicial sobre la posibilidad o no de que el personal indefinido no fijo declarado por sentencia participe en dicho proceso. En tal sentido, el 30 de julio de 2015 se resolvió la reanudación del concurso de traslado para la cobertura de todas las vacantes del dispositivo Infoca, dando cumplimiento al auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y admitiendo la participación del personal indefinido no fijo. En estos momentos, el concurso se encuentra en fase de adjudicación provisional de puestos, que ya ha sido publicada. Está abierto, por tanto, el plazo de reclamaciones prevista hasta el día 4 de noviembre. Una vez finalizado el concurso de traslado, se abrirá un concurso de promoción y traslado para las plazas que queden vacantes a resultas del proceso de traslado actualmente en tramitación. En cuanto a la oferta de empleo público para el Infoca, se prevé su publicación anual dentro de los límites presupuestarios impuestos y la tasa de reposición, que, como usted sabe, ha sido cambiante en los últimos tres o cuatro años. En el marco de los principios constitucionales y estatuarios de igualdad, mérito y capacidad, la oferta se llevará a cabo siguiendo los criterios de publicidad de las convocatorias de su base, garantizando la transparencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los miembros de los órganos de selección, así como la independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los mismos. Asimismo, la consejería vela por la adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar posteriormente por el trabajador seleccionado. Y, como ya he dicho en más de una ocasión, a la vez un objetivo importante será ser lo más ágiles posible en la tramitación de todo el proceso, sin perjuicio de la objetividad y la calidad. Este viernes, este mismo viernes 30 de octubre, este asunto será objeto del orden del día, por aquello…, en fin, por eso también le decía que estamos en estos precisos momentos gestionando estos asuntos. Como digo, será objeto del orden del día del Consejo Rector de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, por lo que en próximas semanas podré informar con más detalle de todas estas cuestiones. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Señor Castro, ¿tiene usted 30 segundos, si quiere hacer uso de él? Simplemente para agradecer, para valorar muy positivamente la información que nos acaba de trasladar a la espera de que se materialice y nada de que se cuente cómo se está contando con la representación legal de los trabajadores. Enhorabuena. Muchas gracias, señor Castro.